La realidad es que cuando surgió la planificación de esto que es el mes octubre rosa que le llamamos surgió la propuesta de poder realizar mamografías de manera gratuita y sin turno previo y sí, se pudo concretar y tenemos las tardes de las mamografías en el municipio de Tranquilauquen que consta de cuatro horas de lunes a jueves de 16 a 20 en donde las mujeres se pueden acercar a realizarse la mamografía sin turno previo y de manera gratuita al hospital municipal Es una medida de promoción de la salud y de prevención de enfermedad en donde podemos acercarle el acceso a realizar un método que es de screening y que nos permite detectar precozmente el cáncer de mama a las mujeres Los criterios para realizarse la mamografía son mujeres de 40 años o más que no hayan realizado nunca una mamografía o que no se hayan realizado los dos años previos y el único contraindicación digamos es que no esté embarazada o haya probabilidad de embarazo para realizarla Para nosotros y para el sistema de salud es la primera experiencia en cuanto a poder tener un espacio como este para que la mujer se acerque, digamos una actividad puntual en cuanto a prevención y sí ha tenido convocatoria y con los días más aún, sí, el primer día fueron pocas las que se hicieron pero ya ayer se triplicó la cantidad de mujeres que se acercaron La realidad es que es una enfermedad que no la podemos prevenir de forma primaria digamos no podemos evitar que la mujer tenga cáncer pero sí podemos detectarla de manera precoz y cambiarle el pronóstico a esa mujer ¿Qué significa eso? Que la mujer o no se muera del cáncer de mama o le cambiamos la calidad de vida, sí y también con tratamientos menos cruentos La mujer sana digamos sin antecedentes previos es una vez por año También entre los criterios que no mencioné hoy si hay antecedentes familiares de primer grado con cáncer de mama la mujer debería empezar los estudios 10 años antes de la edad en la que se le detectó a su familiar de primer grado